Piensa en ti El gesto de tu cara te delata Y la furia que se aniga en tu interior Niña, dulce niña Niña, abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti Vale mucho, piensa en ti Piensa en ti Están los ríos que corren por tu cuerpo Cuando va lejos tú lo ves venir Un manantial de angustia se hace eterno Vives por él y él no se fija en ti Niña, dulce niña Niña, abre los ojos sin temor Piensa en ti Solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Niña, dulce niña Niña, dulce niña Niña, abre los ojos sin temor Piensa en ti 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!